Tengo una gorra de lona y huevo que voy con ella Y en borra que tiro puño y la gorra se me cae Me llevo al hospital y asusto a las enfermeras Me aguentan un poquito a piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Me gusta bailar pantango, empujo y busco problemas Me han dado mis garroteras y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Bueno, pero como se va a caer, está bien pegada Con Con la Lota Saludos para el señor Francisco Paniagua ¡Ella la está gozando! ¡Hey, hey, 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 hey! A gozar con igual a musical ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué rico está esto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, hey, 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 ¡Gracias!